Llorar es a veces hermoso, un llanto angustioso, se puede convertir, ¿por qué no?, en un motivo del gozo. A veces un llanto amargo se transforma de repente en alegría sorprendente, que te llega dulcemente, sin encargo. A veces lloras por nada, quizá te lleguen recuerdos, de tu vida ya pasada, de tu baúl de los recuerdos. A veces faltan pañuelos que consuelen tanto llanto, porque a veces los dolores nos los sanamos con llanto. A veces vale la pena dejar que salgan con fuerza esas lágrimas en las que todo, alguno y alguna vez hemos llorado de pena. A veces lloras por nada, quizá te lleguen recuerdos, de tu vida ya pasada, de tu baúl de los recuerdos. A veces lloras por nada, quizá te lleguen recuerdos, de tu vida ya pasada, de tu baúl de los recuerdos. A veces faltan pañuelos que consuelen tanto llanto, porque a veces los dolores nos los sanamos con llanto. a veces vale la pena dejar que salgan con fuerza, a veces vale la pena dejar que salgan con fuerza, esas lágrimas en las que todos, alguno y alguna vez hemos llorado de pena. a veces lloras por nada, quizá te lleguen recuerdos, a veces lloras por nada, quizá te lleguen recuerdos, lágrimas por nada, quizá te lleguen recuerdos. a veces lloras por nada. a veces lloras por nada, quizá te lleguen recuerdos,